Bueno, en esta ocasión tenemos un Honda Accord 2004 y como podemos notar, la chapa no entra porque algo le hicieron, solo hay que destapizarle, sacar la chapa y arreglarla. Una vez quitamos los tornillos, removemos la chapa y procedemos a seguir preparando esta. Bueno, y una vez desarmado el switch y arreglado el problema, pues podemos notar que ya trabaja, lo único que hace falta es armarlo. Una vez ya arreglado, pues lo único que tenemos que hacer es ponerlo y pues simplemente como siempre lo hacemos, uno, dos. Ya solo está lo mismo de nosotros. Y ya se George erstmal para comenzar por primera vez. Muy bien, acá estáis bien.